Cada vez que estamos todos, nos sentimos muy contentos. La libertad que nos condena, siempre ha sido un alimento. Y aunque esto se termina, el silencio nos abraza. Nunca se podrá callar, nunca se podrá callar, lo que cantan nuestras amas. La fiesta se acaba y que se viene la noche pa' ayer. Si estamos unidos, no habrá quien nos pare, va a seguir haciendo ruido.